Elаздник de la Ciencia Hice lugar un poco de cuerpos aquí y allí... ...pero el lugar ha sido abandonado por un tiempo. Empezamos a seguir a través de los registros pacientes. Ahí está. Pues ya está Vamos a continuar Un nuevo capítulo Recordemos que estamos esta vez en el cementerio Así que vamos allá Llega a la zona de enterramientos militares Del cementerio para encontrar la tumba Del paciente cero Bueno, voy a comprar yo primero, a ver Tenemos una armadura nueva Sí A ver Sí, prefiero Pues ya está Y ahora voy a No sé si comprar la dinamita Inestable con una potente Hombre, dinero de sobra tiene Bueno, voy a esperar mejor otro nivel No pasa nada Como tú quieras Y munición Vale, ya está Yo voy a comprar primero A ver Ah, lo tengo al máximo Bueno, pues no sé Supongo que seguiré mejorándola un poco más Y ya está Ahí Ahí Y voy a ver si me conviene o no Sí, prefiero perder Pues ya está Vamos por aquí atrás a ver qué hay Ok, un momentito que me voy a atacar Coche, coche Y ten cuidado que por aquí Recuerdo que habría Algunos zombies ¿Hay tormentas? Pues no sé Mira, aquí están, aquí están Vale Los vecinos, loco Y yo Fuera Otra calle Caraje A ver tu coche Ya podemos conducir alguna, ¿verdad? Estaría Estaría bien Ir a otro coche por aquí Ese tiene el arma Sí Oye Ay, sí, por aquí, por la esquina Por aquí a lo mejor Mira, aquí hay todo lo chico Mira, armadura Oh, genial Entonces Sí, ahora si quieres Nos metemos en la caravana esa Para ver si Si es mejor Bueno, mejor Si no conviene Lo gracioso es que Te dan la armadura Pero no te la puedes poner Hasta que no visite una tienda esa Sí, exacto ¡Oh! Hostia Vale Es lo que menos me esperaba Que hubiera aquí Sí, yo digo Vaya, hay unos que parecen zombies Pero no, no Eran zombies No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Es algo por ahí atrás? No Uy No Yo Espera ¿Eso que hoy ya eres tú? Ahora Ah, era un coche Es que estaba dentro del camión Ah ¿Por aquí? Ven Vale A ver que hay Mira, pues puede O no No Hay una valla Valla Con la valla Bueno Me quedo con las ganas de darle al coche Otro coche Si le doy ¿Sonará? No, pero explota Exactamente Bueno, había, creo que era un trofeo para explotar coches, así que ¿Sí? Sí Ah, vale Pues Espera Este hay que coger el dinero antes Voy a mirar la armadura A ver si nos conviene Mira, es de resistencia al máximo Uff Sí, sí, sí Y mira, aquí hay como estoy Oh ¡Como se va volando! Las cosas volando Venga, podemos Hacerlo hasta allá Creo que era 500 coches o algo así Y creo que también hay que matar a 500 zombies Te esperas Tú Ya nada He visto el coche y he dicho Uff ¿Cuántos zombies podemos llevar? No sé Pero necesita matar 500 con el cuchillo Ah, vale, vale Y... Y mil Con cosas de quemar, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, pues Sí, tendré que hacerlo yo Voy a ponérmelo, ¿vale? Apártate Sí, sí Cuidado Y a ver si poco a poco podemos hacer los logros No, vea Venga, que... Por lo menos que aquí no hay fuego, amigo Si no, ya te hubiera dado Más de una vez Sí, bastante O con el cuchillo Sí, también le estoy dando Los que son así rojos Porque son de los del boca Son un poquito más ablandengue ¡Uuuh! ¡O parto! Uff, me queda... Bueno, tengo combustible todavía Pero no puedo recargar el combustible Ah, sí, sí, sí Cuidado Vale Por eso, ya que... Aunque todavía nos quedan niveles por pasarnos Pero habrá que ir haciendo poco a poco los logros Al menos para que se puedan ver Exacto Por si a alguien le interesa ver cómo se hace Luego, a lo mejor, cuando hagamos los 10 capítulos Pues si eso, si vemos que hay recepción buena de la serie Pues hacemos el de conseguir la dificultad... Máxima Máxima Simplemente como es una misión hacerla Pues hacemos esos 20 minutos de la primera misión En la máxima dificultad Y veis cómo conseguimos el trofeo Pero vamos, es eso Solo si vemos que la gente se interesa Si no, pues... Si no os gusta la serie Vale, no podemos hacer nada Espera, espera, espera Vale, vale, sí, quémalo, quémalo Que está ahí... Vale, y yo lo remato O no, con el cuchillo Si te acercas te va a quemar, quizás Oh, Dios, he abierto la puerta Sí Vamos a pegarles con el cuchillo A ver si hay algo por aquí ¡Hostia! Bueno, esto es... Supongo que por el otro lado se podrá acceder Bueno, yo no quiero verlo ¿Dónde se ve esta gente? ¡Ay! ¡Quema ahí! Bien, 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 bien Se están peleando Oye, ¿por qué van a por una bengala Y ellos quemándose no van a por ellos mismos? Pues, cierto ¡Uy! ¿Has puesto ahí algo para abrir? Un coche, puede ser ¿Dónde, dónde? No sé, a ese, ese Vale Ahí Es que tengo un zombie Que quiere también abrir el coche conmigo Pero eso, la mayoría de los logros Simplemente, pues, jugar Y, vamos Y tiempo al tiempo Conseguirás todos los logros De conseguir tanta cantidad de... Lo que sea Vamos, que... Con calma Que tampoco... Exacto Hay mucha prisa Bueno, y como veis Ya habrás visto en el... En el nombre del capítulo Pues toca el cementerio Y aquí estamos Para encontrar el paciente cero Que no me acuerdo ahora mismo Como se llamaba Pero vamos El paciente cero es necesario Para la cura Una parte era El médico, si no recuerdo No, no, el prota El prota O tú, bueno, no sé Uno de los dos supongo Yo creo que era el médico O algo así Bueno, podemos ser nosotros dos Sí Porque somos inmunes a los mordiscos Pero yo quiero acceder A la parte esta De atrás Que hemos visto muchos zombies No sé si se accede ahora O no sé No sé Por aquí no puedo tirar Y por aquí tampoco Vamos Vamos a ir desde aquí Un momento No, no ¿No le puedes poner una mina? Ah, mira Ah, mira Víjale Sí, sí Se consigue por aquí No abras la puerta Ten cuidado Voy a poner una mina Ven, 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 ven Es que estaba pegándome Una zombie Ya decía Yo digo Esa zona No sé cómo Cómo se haría Venga, venga Que van, que van No atravieses tú la mina Helmy No me queda vida No me queda vida Coge la vida, coge la vida Que no sé dónde estoy Ni yo Que estoy muerto yo Estoy muerto yo Yo sigo viva Mátalo, mátalo, mátalo ¿Me puedes decir Cómo me he recuperado tanto? Eso, eso digo yo Habrá cogido un botín grande Madre mía En un momento Nos hemos salvado de milagro Sí Perdona, perdona No, no Hay otro trozo ahí A la derecha O no, no sé Si se puede acceder Coge, coge, explúzalo ¿Puedes? Sí, mientras estoy cargando Yo a los zombies No puedo explotarlos Pero si le estoy disparando Serán las barreras Tú ayuda Que me están matando Perdona Hola Zombies, zombies Tranquilidad En serio Tiene que haber un bocas Por este lado de aquí Sí, sí Pero no te vayas tan ahí ¿Por qué no? Que si no Le has lanzado algo Pero, pero, pero Vale, gracias Qué malo si quiero aprovechar Y entonces ¿Qué pasa? ¿Que el bocas Tiene que estar por algún lado? ¿O qué? Por aquí tiene que estar Porque si no No me explico De dónde vienen De por aquí Bueno, pues no Vamos a continuar Ahí está, ahí está Que llevamos ya 10 minutos Y no hemos salido De nada Desde el principio A ver A ver Bueno, siempre podéis dejar Un bocalibre Y quemar a todo el mundo Supongo que esos zombies También contarán Como muertos Mira qué masacre hemos dejado Por aquí Sí Ya te que abro la puerta Verás las limpiadoras Cuando vengan Bien, por fin Sí, aquí estaba antes Mucho por fin, ¿no? A ver Eh O comprar combustible Eh, hasta también Este de aquí Y voy a seguir Mejorando Un poquito Tienes para rato Tienes para rato Con esa arma Y bengalitas Pues ya está Vale Todo tuyo Ok, gracias Faltan dos armaduras Todavía en este nivel, ¿no? Ajá Vale Eh Comprado Vale, ya Salto Salto Ok Tú Ve mirando también O sea En la pantalla simplemente Sí, sí, sí Que es que yo A lo mejor Mira aquí hay Espera Que es lo mejor Gracias 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 Ay, no Uff Me has arrastrado Sí, perdona, perdona Eh Fuera Cuadrones de rugby ¿Ahí también? Sí O parecen también como... Bueno, serán... ¿Cómo se llama aquí? ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí está sobre todo Sí ¡Uh! Pero bueno, ya sabéis Si queréis matar zombies, zombies Si eso lo dejáis vivo y ala Pero vamos, yo recomiendo que no Mira, por ahí tiene que haber otro Mira, ahí está un... Pero dejadme ya, por favor Quémalo si quieres ¿Cómo sabré eso? Eh, con una granada o algo, creo O disparando Vale, disparando Pues aquí tenemos la... La siguiente De este nivel Aquí está, aquí está Vale, vale Te cargo y disparo ¡Uah! Han lanzado un cócter, Molotón ¡Que aquí hay otro! ¡Que hay otro! ¡Baja! ¡Baja! ¡Voy, voy! Madre mía Pero... Has puesto una mina, ¿no? Sí Quítatela del inventario Para no poner más Madre mía Hay 800 bocas Bueno, 800 no Mentira, había 3 ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde estás tú? ¿Aquí abajo? Ah, vale, vale Que no te veía Pegándole cuchillazo a la boca Sí, sí Uf Vale, menos mal Bueno, al menos no ha servido Para conseguir la armadura Sí Aquí hay más Sí, aquí también Yo me cargo de este culpito ¡Uf! 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 ¡Loco! ¿Lanza llamas? Es que me pillas un poco ocupada Ah, vale, con el cara El... El boca Vale que tiene mucha cara Pero no sé por qué A ver Me llamo cara Pero boca Ve lanzando poquito a poco Eso Me ha hecho daño Sí, sí Un poquito Vamos a retroceder Que había vida del... Sí Este señor Ahí Luego cuando consiga Si acaso todas... ¡Uy! 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 Corre, corre, vete Vete, 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 corre Suelta lo que sea ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¡No llego! ¡No llego! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cóscala! Que no puedo Ahora Madre mía ¿La has matado? Eh, no No me ha dado tipo Porque hemos venido por aquí Para coger la vida Y al final no... Mira, hay otro trozo de vida Vale, pues coge Ah, sabéis si es vida O eso creo Sí, vale Botiquín pequeño Pero bueno Mejor que nada ¿Qué es? Os enseñaré Si son las imágenes De la galería Porque aparecen los bichos Eh... Las ilustraciones Que están bastante, bastante bien Claro Y cuando consiga todas Si acaso Pues lo enseña Sí Estaría bien Si son el capítulo A lo mejor que hagamos Que he dicho antes Del último trofeo Ahí está, ahí está ¿Dónde? Ah, vale Toma Coge tú la otra No, tú, tú, tú Yo creo que lo hemos matado a todos Por aquí Madre mía Esta zona es bastante grande A ver Si ves algo sospechoso Mira Aquí hay un De estos Creo que el último El trozo Madre mía Continúo El último trozo de armadura También está en una cosita de estas Hay que estar atentos En un mausoleo, ¿no? Sí Madre mía ¿Todavía queda alguno vivo o qué? Yo creo que lo hemos matado a todos Uy, 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 uy Aquí hay un rezagado A ver Tú quédate por ahí Quédate ahí Vale, vale Así sí puedes tirar de mí mejor Aunque yo tire de ti un momento A ver Tú quieta ahí Tú quieta ahí A ver Que prefiero que tires de mí rápidamente Sí, por si hay alguna Algún enemigo Sí Bueno, pues vamos a continuar Si no nos sale otro Bocas más de eso Yo creo que no, ¿eh? Ya lo hemos limpiado Siguiente zona ¿Tú de dónde vienes? Bueno, el enemigo de esta zona todavía no ha salido, ¿no? No No sé si sigue habiendo El enemigo nuevo No recuerda ahora a ninguno nuevo, ¿ya? ¿Tú recuerdas alguno nuevo? No, al principio no Se quedan por culo, pero... Lo normal, ¿no? Vale, así que... Aquí, 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 cuidado Sí, sí, pero que... Espera No, bueno, de igual Lanzas llamas si puedes Y lanzas pequeñas ráfagas O eso Ya, era para conseguir Mientras el... Madre mía, madre mía Yo me voy de aquí ¡Fuego! A discreción ¿Quieres fuego? Toma fuego ¿Pumas? ¡Es malo para la salud! ¡Mira, te mueres! ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Uy, uy, uy! Es que es muy difícil Intentad que no hago como un zombie Mientras carmo de... ¡Ay, carmo! Sí, cambio de arma Me estoy muriendo ¡Eh! Coge la vida ¿Dónde? Ah, no, no hay vida ¿Qué vida? Nada Yo me estaba quemando también Vale, no lances fuego todavía Madre mía, yo detrás tuyo Pero no lo tiras Sí, por aquí es por donde hemos venido Al principio Vale, pues ve un poco para la izquierda tú Para ir revisando la zona Vale Ahí viene los rayos también Porque así iluminan un poco ¡Vida! Bien ¿Y hay alguna zona por ahí o algo? Eh... Matojo Matojo Cripta Matojo Vale Nada ¿Seguro? Yo ya Aquí en esta quinta he visto Vale, no Simplemente un rec... Eh, eh Eso no No, o sea, no sé Es que quiera dedicarte a tiras paredes No, no creo, eh Vale, vale Carga Cargo Que aquí saldrá seguramente No, pero de ahí Uh, uh Eh, eh, eh Eso no ha sido yo No ha sido... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, vete, 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 vete! ¡Ve lanzando! ¡Po... ¡Ay, que ha muerto! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡He muerto! Bueno, editamos ¡Está hasta ahora! Pues bueno, estamos aquí de nuevo en la zona Así que a ver lo que duramos esta vez Vamos a ir poco a poco Ahí saldrá... No, en tres Esa es la zona Voy a la zona granada Vale, a ver ¡Hostias! ¡Corre! Que me han matado Pero... Bien Ahí Pues bueno A ver cuando llega El checkpoint A ver lo que puedo hacer Que tampoco yo Hago mucho sola Básicamente Consigo pasarme las cosas Gracias a él Y ya está ¡Ay! En fin A ver si aguanto A ver, ¿qué hago? Explora mientras ¡Por ahí está la rebaja! Eso, intenta no ir por el foco De los zombies que te vengan Ahí dis... Pero aprovecha que están con la bengala Para dispararles Ahí tú mantén la distancia Que tampoco sé por dónde me vienen Mira, ahí al otro... En fin A ver Izquierda, izquierda Y no te acerques tanto Ve poco a poco Y mirando a tu alrededor Porque si no No te puedo encontrar Que yo ahora mismo No te puedo proteger Por algún lado R2 Sí, 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 sí No sé para dónde tirar Vale Tampoco tengo más mucho Tuve poco a poco Pero ahí... No Ahí está el checkpoint Pero mira Inspecciona... Mira Coge el cofre ese Cuando se ponga en amarillo Y mata al corredor este Muérete, muérete ¿Ahora? Como te en amarillo Amarillo Bueno, tú ya sabes Que siempre en amarillo Tienes que esperar A que se ponga en amarillo Y ya está Pensaba que era amarillo Fallo mío Pues... Vale Ten mucho cuidado Porque no sé si esta es La otra zona Bien ¿Han soltado vida? Sí Sí, pero... Ahí tú De todo modo Te pones con el cuchillo Ahí dale a todo Y ya está ¿Por dónde tiro? ¿Por aquí? Inspecciona por la derecha un poco Porque ahí abajo Hay un... Caminito Que no sé si es la otra zona secreta O simplemente hay... Los cofres normales Mira, ahí están los cofres normales A ver Rojo Amarillo No, no, no L1, 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 L1 L1, L1, pero... Pero no te metas en la explosión L1 No, no, no Dejarme L1 para atrás Que no puedo Que no puedo Madre mía L1 para atrás L1 para atrás L1 para atrás L1 y sueltas una granada Y la compras ahí Y ya está Vete otra vez para abajo Por si a lo mejor No hemos dejado algo No quiero volver Quiero... Quiero el checkpoint Quiero que estés conmigo No hay nada No hay nada Me voy Me voy Vale, pues venga Vuelvo a checkpoint Bien Madre mía Ahora es cuando me matan Antes de llegar Te tropieza con el tobillo Y hace... Y ya está Aleluya, venga A ver He gastado de todo En fin A ver Bueno, mejor que morir Que yo al menos ¿Pues? No sé ni como he muerto ya Ya se me ha olvidado Prefiero no mejorar Y comprar lo que he gastado Sí, sí Porque he gastado de todo Es que ha sido en plan Da igual Echa todo lo que tenga Pero ya se morirán Mejor gastar que morir ¿No? Sí Y no A la vez ¿No? Ya está Si quieres revisa la armadura Que creo que hemos conseguido Mira, hay una que tiene El de San Máximo Bueno, prefiero más agilidad Ok A ver Granadas Y ya está Voy a ver que arma hay En el siguiente capítulo Digamos Yo no tengo vida ¿Cómo que no? Ah, mira Es verdad Cuando se abre el checkpoint este Cuando se abre ya Es cuando te recuperas la vida Ah, vale, vale Y tenemos que estar atentos Para ver el último trozo De armadura ¿Dónde está? Que tiene que estar En alguna parte del c... ¡Uf! Espera Joder, tío ¡Rebajas! Vaya Madre mía Quería echar un... ¡Tres por dos! Tiene que haber un Bocas Por aquí, ¿no? Pues sí Ay, mira Los... Cuidado Los dientecitos estos Sanguijuelas Eso Que yo los llamaba acidosos Acidosos O aciditos Ay Son tan monos Como te matan ¡Eh! ¡Fuera! El tío Que la molesta en su casa Tíndelo También es verdad Que no os ha perturbar Del pozo puede salir ¿Ya sabe qué? La niña del pozo La niña del pozo O sea que es la del fiambre, ¿no? ¡Shh! Te vende el chopper El pavo Cuidado Te vende esto Por eso están las rebajas Por aquí últimamente ¿Eh? 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 Hay algo Hay algo por aquí Me suena Vale Pues no sé el qué Te has pegado ahí una paliza Tú solo Vale, pero es que iban a empezar a abrirse todas estas puertas Así que hay que tener cuidado Esa, ¿no? Exacto Están en Halloween Están disfrazados, en verdad Son niños buenos Pero nosotros ¡Eh! Hola Solo que nosotros en vez de darle caramelo Le damos disparo ¿Toma es truco o disparo? Es sin pregunta Eh, disparas y dice Truco o trato Truco o trato Ah, te di tiempo Y ya está Por aquí también Bueno, asola algo, ¿no? Cuidado Que por aquí Ah, vale Que queda algún rezagado Muere, muere, muere Si ves algún Aquí Luce Niños, luces Y ya está, ¿no? Uy, aquí hay uno Aquí hay uno Ah, vale, vale, perdona Vale, no Hay que mirar las paredes bien Por si hay alguna parte Que sea rompible Sí Ok, ok Voy a disparar las paredes Creo que no era Así Digamos, el secreto es Uy, uy De esta parte, pero Por si acaso No recuerdo dónde estaba exactamente Eh, eh Eso pida Y el problema es que No sé si en el próximo nivel O en otro Se puede acceder por un lado O por otro Y no sé exactamente Por qué lado hay que tirar Para conseguir la armadura Vida Vida Eh, ah, vale Por la rampa me da miedo Así que vamos a ir mejor Por el Por otro Pobrecillo Quería darte un abrazo Es tu fan No, no, no Bueno Pues tírate tú Eh ¿Me tiro? Tírate Es que no sé Si por aquí es lo mismo Supongo que sí, ¿no? Pues nada Yo es que no puedo hacer milagro No puedo No creo que dé pa' mucho, ¿no? A ver si... Sí, da al mismo sitio Pues venga ¿Ves? Aquí está la rampa Vale Para destruir las paredes No me digas Esto no sé si es ya la La última parte Por aquí no hay nada Cuidado Corre, pero corre Bueno, tírate Quédate ahí Tírate un poquito Pero bueno Porque ¿Y esto no se puede abrir? No Se dará la vuelta por aquí ¿Ves? Vale Pues hay que estar atento Para conseguir la... ¿Ves? Bueno Ahí tienen para elegir Mira, lo estoy esperando Detrás en plan Oye, tú me hiciste Tú nos tienes mejorada Al máximo, ¿no? Eh, sí Tú también Sí Eh, fuera Mira, aquí hay un cofre Ábralo Oh, un boca A ver, cuando te digo Ábralo No es que este Hara para abrir Sino que te digo Que lo abras Para que lo abres Aquí no ha tenido El body king Porque creo que me ha contado A mí Joder, joder Madre mía ¿Dónde estamos? Dejarme No sé dónde estoy Cógelo tú Que ha llegado un momento Que estaba Rueda de zombie Vale, a ver Eh... No hay nada por aquí No, no A ver No Ay, ay Oye, oye Tiene que haber todavía Están pegando ¿Otra quién peleas? A mí Estoy diciendo A dónde están pegando Anda, y tú me dejas ahí Ven para acá Ven para acá A ver si hay algo por aquí O sea, un pozo gigante Vale Pues nada El pozo se queda ahí O un lago Con alguien descansando Ya sabes La próxima vida para mí Ya ¿Qué remedio? Ay, mira Mira Por aquí creo que es la parte Sí, ahí está Cuidado Porque cuando la consigamos Puta Antes de que muera Esto lo consigo ya Eso decías, ¿no? Sí Hemos conseguido ya las tres, ¿no? Sí ¿Seguro? Sí ¿O qué? ¿Esto la has abierto tú? Yo no la he abierto Sí, los chiquititos, sí Los acidosos, ¿no? Sí Sanguijuela Hay que tener cuidado ahora Vamos a esperar un poco Para que se disipe El veneno del suelo O si nos tenemos Que ir corriendo Con un sprint A ver si así No nos afecta ¿Pero cuánto hay? Bueno, falta Vale Yo no puedo Pero te libera el camino Vale, ya simplemente Completa el nivel, ¿no? Ya tenemos las tres Sí Vale, ten cuidado Porque aquí van a salir Más de los mausoleos Eso, ¿no? Espera Vale, vale Solto yo una granada Déjate un poco ahí Del epicentro Cuidado Oye, mira Hace cuidado Quien está ahí, mira Uy Corre, ayúdame, ayúdame Lo mismo que tú Corre, corre, corre Ayúdame, ayúdame Con el que está abajo Uff La vida mía Me la debas quitar tú, ¿eh? No, estaba intentando Cambiar de arma Ah, vale, vale Pero si miras ¿Dónde estaba yendo? Pues ya no sé Donde hemos ido Vale, hemos roto aquí la pared Vale Sí La gente estará diciendo Mira que son malos Pues Esta gente de verdad Se han pasado el juego Al más o menos de vuelta Bueno, unas cuantas pantallas Llegamos hasta el hospital, ¿no? Sí Hasta el anterior Ya era demasiado chungo Cuidado Cuidado, salta Corre Vale, mierda Cuidado que viene la bomba Espera, correré yo Ah, no, no puedo Puta Vale, ya, ya Lo peor Yo creo que el peor Es el que me persigue corriendo El que me está pirámide Tenía una bomba O sea, un de esos bombas Gigante que explotan Que es por si ha acomadao Ay, mierda Aquí otra Cuidado Vale Mira, por aquí hay un Trozo de agua Ya, ya Quita, coño Ahora el ratón Me dio el zombie Mierda, espera Hay algunos Sí, sí, aquí Sí, era eso Solo Vale, vale Pensaba que como estabas tú al lado Pensaba que era también Uno de estos que cambian de color No son Cuidado ¿Qué? Que te estaban matando No ve la pantalla Como que no se ve nada Pero es que ya de por sí No se ve nada Entonces no hay nada aquí Que se... Vale No, no sale nada de abrir Pensaba que era... Lo vi por un momento rojo Que cambiaba Pero parece que no Vale, necesitamos mucha vida Porque la última parte De este nivel es Preocupante Sí, sí Qué guay Espera, espera, espera Pero no, 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 no No gastes Tienes que gastar el último trozo del nivel Ahí sí Pero ahora no Y no se te ocurra quemar ya nada Porque si no Moriremos todos Eso no se dice escuchar Luego Ah, y desde lejos Lo suyo Me ha puesto la metralleta Vale Joder Bueno, ponte mejor la infinita Porque ya necesitaremos Gastar munición de todo tipo En el último trozo Vale Que no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vuelve Que me quede atarca Vale Yo también Estaba ahí el muro Y por más que estaba yo Para atrás no podía Vida, vida Coger a tú No, coger a tú ¿Seguro? Bueno, no, vale Yo Porque así éramos tú mueres Y yo puedo aguantar mejor Solo que tú, ¿no? Sí Vale, no era vida, ¿no? Porque ¿Cómo me voy a aparecer? O sí era vida Pero no me has recuperado Cuidado No, déjalo pulsado ese Si está quieto siempre Es lo suyo eso Mira, cuidado Cuidado Vale, esto lo podemos Ya está Ahí, acidoso Cuidado Cuidado Ya hay otro de los grandes Recuerda Cuando se ponga en posición de saltar Si le da tiempo Al pobre Te parece que no Que le está disparando desde lejos ¡Pero ese no lo he visto! Ni yo, ni yo Corro Menos más Vale, a ver Este nivel es chungo, ¿eh? Poquito Mira, vida Pero entre ácidos Sí, sí, voy a esperar Te cuido Creo que ha saltado otro No, no Ah, es que es mi sombra Qué susto Me da miedo ya mi sombra Vale Uy, mi sombra Algo se mueve A ver Vamos a ir Espera, si ves a alguien ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces tú? ¿Solo era mi sombra? No, no Es que la linterna tampoco da para mucho ¿Hay algo por ahí? En serio, me asustó mi propia sombra Qué triste Vale, mira Un último checkpoint Eso está bien Que yo creo que ya es la última La parte final de este nivel Comprar Sí, sí Habrá que comprar munición de todo tipo Vamos Comprar Comprar Espera A ver si hay algo Bueno, aquí hay coches no va a haber, obviamente Que no, que no Bueno Ah, si quieres mirar el último trozo de armadura, ¿no? Que creo que lo hemos conseguido después de eso Ahí Bueno, va a haber muchos gordos Va bueno Va a haber muchos especiales de todo tipo ahora Así que hay que prepararse bastante bien Que es tres Es cuatro No Casi A ver Ese te da al menos Sí, yo me voy a poner ahora en un momento al menos En resistencia porque Nos va a quedar Ya está, ya me quedo así Pero mucho Quizá la resistencia sea lo rápido que se rellena la barra No lo sé No es la defensa, es que no sé Pero por si acaso me voy a poner A tope Porque realmente no hay mucho espacio por donde moverse Y con un sprint, pues vale A ver que he gastado yo Vengala Entonces ahora le lanzo de todo, ¿no? Bueno Conforme vaya llegando que tú dices Vale, está siendo chungo No, no, esa arma la dejadlo cuando... ¿Primero? La infinita Sí, la infinita Hasta que espera Voy a entrar yo Porque hay unos cuantos aquí A ver si pudiera tener los 40.000 Que creo que me hacen falta Vale Me lo dudo Eh... A ver si veo algo más Por aquí No tiene pinta Sí, aquí ¡Uf! Hoy ya son muchos, ¿ves? Bien, pero a lo mejor poniendo aquí algo Morir... Insensatos... Ah, no, era correr insensatos ¿Cuánto dinero necesitabas? Creo que 40 Uh, pues a ver Bueno, pero mejor que estar aquí Que... Que los tenemos más o menos controlados ¿Dan dinero, no? ¿No? No están tan dineros Son los del boca Pues hay que salir Pues hay que salir Hay que... Hay que romper las cuatro... Las cuatro cosas de estas A los lados Los cuatro mausoleos ¿Cómo vamos a romperlo? O sea, creo que había algo Ah, el monstruo Los monstruos Hay cuatro bocas en los mausoleos Vale ¿Te la has cargado? Sí Creo que me está haciendo adiós Pues ten cuidado, ten cuidado ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo sé dónde estoy Abajo Vale, pues vamos a ir al de la derecha Ve tú de atrás ¡Lejarme! ¡Lejarme! Que llegue Espera, espera, espera Que me tengo que cargar a los zombies Que si no van a venir detrás nuestra Yo te espero aquí Madre mía Espera Está rodeado de zombies Ya Ve disparándole a la puerta Si no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Pues entonces no está En escena Entonces, vale Eran dos a la izquierda Y dos arriba Vale El combustible Ten cuidado Porque puede aparecer En cualquier momento Así que tú puedes dar un pisotón Así que ten cuidado Si no, de una mierda Nada de nada Venga, hay que cargarse Los demás más usuales Mira, ahí hay otro Ya Vale, vale Cuidado, mira Llega a los gordos Llega a los gordos Acércate y Ala Bien, bien, bien No hubo la reunión Reunión de instituto Ya está Venga, vamos a ir arriba Mierda, que me hubo la vida No, no tenía que cogerla Aquí hay otro Es que no sé si eran Tres o cuatro O es que había dos Ya Vale Vale, ten cuidado Que ahora puede aparecer Muchos tipos, eh Incluso los del Cabeza pirámide cerrado Así que hay que Vigilar todo Vale, ahí está el último, ¿no? No, no Ahí está, ahí está Vete, huye Estoy aquí escondida Vale Yo me voy a cargar Me matan Me cojo la vida O que si no Me matan ¿Lo he matado? Hay dos, hay dos Corre, huye Huye de ahí Huye de ahí Cuidado Corre Los estoy matando Madre mía Vale, vale ¿Dónde están los que nos faltan? No, yo creo que ya Pero ahora pueden venir Oleadas de algún tipo O ya hemos terminado No sé No lo sé Bueno, pues vosotros imaginaros La dificultad Bueno, ya no máxima Porque no hemos llegado Pero la ¡Que yo soy la de arriba! En la anterior ¡Ay, mira! Hay otro, hay otro Ya no, ya no ¡Coge la vida, coge la vida! Mierda, me tomé las dos Pero eso nos ha abierto Todavía no Falta alguien por morir ¡Ahí está! Ahí está el chungo Ahí está el chungo Ahí está el chungo ¡Mierda, lo siento! ¡Puta puta! ¡Aaah! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socorro! Ya está ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Me lo vas! Mira la mina Venga, que exploten en la mina ¡Joder! Espero que estéis gustando el capítulo Que este, sobre todo, es muy intenso Comparado con los demás Bueno, si no, para no ser el bicho Vámonos, va a ser intenso Vale, yo creo que ya Ya se ha aclarado la niebla No es buen escafe Intenso Sí Placer adulto Placer zombie Y creo que ¡Bien! Mientras de espaldas ¡Oh! 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 No, no No se puede conseguir ¿Cuánto habrá hemos tardado? 18 más Ya, a ver ¡Uy, mira! El depósito de trenes El siguiente nivel Pues nada El trofeo de nivel Y poco más No sé si los Los de disparar y todo eso Nos lo darán Cuando nos pasemos el nivel O justo cuando hagamos la muerte Y eso Mira, saqueador El de los coches Creo que puede ser No estoy seguro Y mira En pedacitos Esa No sé ahora mismo De qué puede ser Pero vamos En unos cuantos Pues nada Esperamos que os haya gustado Este capítulo Nos vemos en el siguiente Y ¡Hasta luego!